¿Qué onda amor? Ya estoy lista. ¿Para qué o qué? ¿Cómo? ¿No quieres hacer nada? No, no. No, o sea, o sea, sí, o sea, bueno, ¿a dónde quieres ir? Tú dime, tú dime a dónde quieres ir y vamos, pinchecha preciosa, ¿a dónde quieres ir? Pues no sé, lo que quieras amor, tú sorpréndeme. Va, dame un segundito, déjame aquí, voy a investigar. Mira amor, está la película de Zona X, empieza en 40 minutos, así que si nos vamos ahorita, sí alcanzamos a llegar. ¿Qué? ¿No te late? Mira, hay más películas, por acá me sale que a las 6.40, a las 7 y otra. Es que siento que como que ya fuimos mucho al cine, ¿no? Y hasta nos acabamos la cartelera. Hay que pensar algo diferente, algo no sé. ¿Se me antoja hoy ser completamente diferente? Ay, no sé, ir a la playa o algo así. Ah, perfecto, entonces vamos a la playa. O sea, qué más fácil que eso, conozco un spot buenísimo donde nos podemos tomar unas fotos. Es que mira, número uno, no se trata de que aquí hagamos siempre lo que yo digo. O sea, siempre quieres hacer lo que yo digo. Yo también soy una persona liberal y quiero que tú opines. A veces también es importante que tú des tu opinión y a veces tú también escojas qué hacer, no quieres, todo quiere que recaiga en mí. Y número dos, ¿cómo conociste ese spot? ¿Y dónde y quién y cuándo te dieron permiso de ir a verlo? ¿De qué hablas? ¿No te acuerdas que la otra vez vimos un video de top 10 lugares de la ciudad más bonitos para tomarse fotos y guardé ese video? Ah, mira, sí. Pues sí, bueno. Bueno, ¿entonces qué, nos vamos? Porque mira, si nos vamos ahorita nos compramos un cafecito y aprovechamos el atardecer. ¿Qué te parece? Es que a la playa no, porque como que ya se soltó el frío y no, no tengo un suéter ahorita que combine con mi outfit y si me enfermo. Es que ya ves que baja la neblina y ahí uno se enferma de volada. Ok, pero, o sea, el cafecito sí, ¿no? Porque se me está tocando un latte de baile. No, no, como que el café, como que el cafera, como que no me está dando el mood de hoy. Quiero algo diferente, algo más, ¿sabes? Como más consistencia, algo que me llene más. Pero lo que tú quieras. O sea, tú dime. Yo te escucho y me encanta, me encanta que tú opines y me encanta escucharte. ¿Y si vamos a comer mejor? Digo, ya hace rato que comimos. O sea, si llegamos ahorita, yo creo que lo que hacemos de aquí para allá ya nos dio hambre otra vez. ¿Y podemos comer algo? Yo creo que no sé. No, no creo. No, porque ahorita yo no estoy cenando. Yo no estoy cenando porque me di cuenta que subí unos kilitos de más y pues ahorita no estoy cenando porque esos kilitos los voy a bajar. Los bajo porque los bajo. Pues de hecho, ahí donde te digo hay un lugar de ensaladas. Está súper rico y aparte sano, amor. O sea, que sí estoy gorda. Claro, claro. Porque lo único que te tocaba decir ahorita es, no, mi amor, no estás gorda, pero de volada me lo embarraste en la cara, ¿no? Y por eso me quieres llevar a las ensaladas para que baje de peso y estar toda esquelética y nadie me voltee a ver porque es lo único que quieres. Es lo único que quieres. Y te da vergüenza, te da vergüenza que te vean conmigo. Ya me lo aseguraste. ¿Cómo crees, mija? ¿Cómo crees? Si yo te quiero tal y como eres. Vámonos por unos tacos, pues, de suadero. ¿Qué quieres? ¿Cómo que tacos de suadero, Aguilar? ¿Cómo tacos de suadero? ¿No estás escuchando? ¿Dónde está el apoyo? ¡Que me siento gorda! ¿Y quieres que me ponga más marrana de lo que ya estoy si de por sí ya me insultaste ahorita? Y nada más te falta que me escupas en la cara. ¿Y qué quieres entonces? Te digo a dónde ir a comer y no quieres. Te digo a dónde tomarnos fotos y no quieres. Es que no es mi culpa que ni tú te entiendas, güera. No es mi culpa. Aquí estoy yo desde bien temprano esperándote porque todavía llegué y no te habías arreglado. No es mi culpa que ni tú te entiendas. Es que siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. No sabes si tienes sueño. No sabes si tienes hambre. No sabes nada. Así que mejor piénsalo. Y cuando lo hayas pensado, me marcas y me avisas y paso por ti. ¿A poco no, Mario? No, pues sí, amor. Sí. ¿Sí qué, Aguilar? ¿Sí qué? Nomás estás contestando al azar. De volada me doy cuenta que no me estás prestando atención. Estás todo disociado. ¿Eh? ¿En quién estás pensando? Es que ya dímelo. Es que ya lo entendí. Ya dímelo. Dime que estás pensando en alguien más, que te gusta alguien más. Que me vas a cortar ahorita, ¿eh? Ya dímelo. Ya me hice la idea. Ya me hice la idea de que me vas a dejar. Nada más estás conmigo por compromiso, ¿verdad? ¿Compromiso de qué o qué? Pues es exactamente lo que yo quisiera saber. ¡Respóndeme, miedoso! Oye, tampoco me insultes. Si estoy contigo es porque tengo buenos gustos. Ah, sí. Ah. Ay, ya te entendí. Ah, ¿verdad? Esa no la agarraste. Ya me ibas a pelear y no me habías entendido. ¿Ves que tú tampoco me pones atención? ¿Yo? No. Creo que no me estás entendiendo. Yo hago esto más que nada porque me gusta el dinamismo en las relaciones. Es que siento que una relación así flat, como que no funciona. A mí me gusta como que jala, estira. Que las cosas se vean diferentes. Que la gente diga, wow, no sé qué esperar ahora de esa relación. ¿No crees? Si tú lo dices. Pero bueno. Ahí va de nuevo, mi amor. ¿A dónde quieres ir? Porque yo ya tengo hambre. Ya sé. Superplan. Acabo de ver hace rato en TikTok que acaba de salir una nueva película que se llama Zona X. Estoy seguro que se estrena hoy. ¡Mira! Está a las once y media. Yo digo que compremos boletos para ir a ver esa película. Sí, mira, ahorita está la de las once y media. No puedo creer que no nos hayamos dado cuenta por estar peleando. Yo aquí por estarte haciendo caso a tus peleas. Yo digo que los compres ya, si alcanzamos a llegar. Déjame, los compro yo. Dame nada más cinco minutos. Déjame comprar la película que desde un principio te había dicho que fuéramos a ver. Ya los compré. Zona X, once y media, en español. ¿La agarras en español? O sea, la que no entiende inglés, ¿no? La bruta, ¿no? La cero bilingüe. ¿Por qué en español? ¿Por qué? ¿Crees que no voy a entender el inglés? Vete sola. ¡Vete sola! ¿A dónde vas? Aguilar, no seas así. Ya me arreglé. ¿Yo? ¡No! Creo que no estás... Tres, dos... Tú, tú dime. A mí me importa tu opinión. Ay.